En la ponencia vamos a explicar en qué consiste en UNDO, cómo nos planteamos la situación de desarrollo a la que han llegado nuestras ciudades y cuáles pueden ser los pasos que tienen que llegar para un buen desarrollo futuro. Y todos están basados en cuatro modos de actuación, que son los modos de actuación que propone en UNDO, de la no construcción, la minimización, reutilización y desmantelamiento. Y en base a eso ejemplos desarrollados por UNDO y desarrollados por otros agentes.